Se llevó a cabo en el aula magna de la UNCA el acto de colación de grado y pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde un total de 21 egresados en Bromatología, Nutrición, Educación Física, Enfermería y Hemoterapia recibieron sus títulos profesionales. El acto fue presidido por la vicerectora, doctora Elina Silveira de Buenader, y el decano de la Facultad, doctor Omar Barrio Nuevo. Principalmente agradecer a mi familia, que es el sostén, para que uno pueda salir de su casa a estudiar en busca de un conocimiento, y a su vez también agradecer inmensamente a la universidad pública, que nos brinda la posibilidad de acceder a todas las personas que somos del interior y tener el acceso que es universal. Nuestra carrera tiene muchísimas prácticas, las prácticas para nosotros nos abrió el camino y nos fue mostrando cómo iba a ser la vida como profesional.